La inversión total en obra pública y acciones alcanzó la cifra de 115 millones de pesos. En los tres años, esta administración pública municipal, la inversión en obra y acciones fue mayor a los 515 millones de pesos. Siempre estuvimos muy cerca de la gente que menos tiene y que más ayuda requiere, llevándoles apoyo para satisfacer necesidades elementales de alimentación, salud y vivienda. Y también, debo reconocer el enorme trabajo de DIF municipal, encabezado por mi esposa Fabiola Morales y un eficiente equipo de colaboradores que trabajaron incansablemente en favor de miles de familias rosarenses. En el DIF se conformó un gran equipo que hizo un excelente trabajo. La construcción de techumbres en instituciones educativas de nuestro municipio no tiene precedente. Con estas acciones se beneficiaron a miles de niñas, niños y jóvenes estudiantes, así como a sus maestros. Rehabilitamos nuestros espacios deportivos y edificamos otros más para promover la práctica digna del deporte. Es importante resaltar la rehabilitación del estadio municipal de béisbol, sección 16, el mejoramiento con la instalación de una techumbre en la cancha de básquetbol conocida como Telmex y la construcción en nuestro municipio de la primera cancha de fútbol uruguayo con pasto sintético. Fuimos aliados de los distintos sectores económicos del municipio para que así pudieran desarrollar sus actividades, particularmente de los sectores agrícola, pesquero y ganadero, con los que trabajamos codo a codo para mejorar estas importantes actividades. Impulsamos y facilitamos la construcción de la Presa Santa María, Obra que en los últimos dos años alcanza una inversión superior a los 2.000 millones de pesos, que sumados a la obra pública y acciones realizadas en estos tres años de gobierno, podemos hablar de una inversión total superior a los 2.500 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.